Música 冷めたアスファルトとブラックスウェード 毎日365プライベート 朝起きる前に見る輪の夢と回想 血取りやってまたすり減らしてく埋葬 I got a fit だからフリーに任せてカップする暗闇 明日起きる事実の宿のを見て見ぬ振り ポケの中で散らばるバカにぬる薬 I really made it このリリックですらもうあれめめめ 街がパーティーで忙しい所悪いんだけど 俺のステップなら別に今は見なくても Yeah 今すぐ空にキスしたい気分 心配ねえ毎日 実に漏れないツナレズム 歩くアルコールの川 回る世界 かかるとすり減らし ビサイト 世界の溝のサインス 壊れるくらい抱いたハーディング 闇を削り夢を鳴らす 音の揺らぎの脱出感 時の歪に心騒ぎ 吐いた煙 人筋の光 一筋の光 浮らぎ 今現在焼けた喉 La luz de la luz de la luz del fuego Son palabras de una noche En la noche, no puedo ver el recuerdo de la luz Pero solo el recuerdo de la luz En el camino de la luz de la luz Concercer el cajón En el agua de la luz de la luz de la luz En el río de la luz de la luz En el rígde de la luz de la luz Cifre el melón Y a una luz de la luz Me encanta el asfalto y el black suelo Y el tomo al oído En el solito hay una memo Mezmai en el día de la luz En el día de la luz Estoy en la cama, estoy en la cama Estoy en la cama, estoy en la cama No me preocupes en el día No me importa, no me importa No me importa ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video